Ante la explosión de un tanque de gas ocurrido este domingo en la zona de mercados del puerto de Veracruz, el director de protección civil de Boca del río Isidro Cano Luna aseguró que se han mantenido alertas ante cualquier incidente en la zona. Dijo que de manera permanente hay operativos de inspección en plazas comerciales y en los mercados. En el aspecto de revisión, nosotros tenemos revisadas todas las plazas comerciales. La semana pasada revisamos una vez más Plaza Mocambo, Plaza Américas en su totalidad está revisada. Los grandes centros comerciales como Soriana, Walmart están revisados, cuentan con anuencia y el único mercado que tenemos en el municipio que es la Plaza de Abastos Boticaria ya es la segunda revisión que estamos realizando. En todas hay recomendaciones, sobre todo a los negocios que son de alimentos. Señaló que este operativo de verificación también se está aplicando en restaurantes, negocios y en el centro de abasto de la boticaria. Los negocios que incumplan con las amonestaciones pueden hacerse acreedores de una sanción económica que va desde los 10 a 1.000 salarios mínimos o incluso la clausura. Desde Boca del Río, Susana Herrera Lazzarini, más noticias.